Sin cantar, ¿no? Porque mal como me traigo yo aquí a mi colega. Esta canción que os voy a hacer ahora, bueno, primero me gustaría, no sé si lo ha dicho algún de los compañeros que ha salido esta noche aquí a actuar y que también lo han hecho. Quería pedir un aplauso fuerte para la gente de sonido y discurso en el teatro que están haciendo en el trabajo de los otros. Muchos aplausos. Muchas gracias, Antonio. Bueno, nosotros también, Antonio, nos ha confesado aquí. Gracias. Bueno, como decía, os voy a hacer una canción que me trae muchos recuerdos porque tuve la suerte de volverla a grabar en mi primer disco, allá por 2003, allá bastante tiempo. Es una canción con la que me hizo sentir mucho y querer demasiado. Se titula Lo que tú quieras hacer. Jorge, porque tú quieras, soy. Lo que tú, lo que tú quieras soy Un payaso sin pintura O el recuerdo de tu madre Es verdad Lo que tú quieras soy Y una rafa de estrellas O el deseo que te veo a mí Conceder lo que tú quieras soy Con ti sería cabal Debería abrazar El recoger las huellas de tu caminar Sería capaz Sería capaz De despegar Para poder continuar Sería capaz De despegar Sería capaz De despegar Capaz de un mar Capaz de un mar Sería capaz De despegar De despegar Mi voz Lo que Lo que tú quieras soy Lo que Lo que tú quieras soy Sería capaz Sería capaz De despegar De despegar Capaz de un mar Capaz de un mar Capaz de un mar Capaz de un mar Sería capaz De despegar De despegar Yo también, yo quiero que tú quieras son. Yo quiero que tú quieras. Gracias.